Chloe Grace Moretz es una de las actrices más cotizadas del cine estadounidense, desde que la vimos en Kick-Ass como Hit-Girl nos dejó helados, su inteligencia y su porte la hacen una chica única, el día de hoy conocerás 10 datos que no sabías de ella y seguro te harán amarla más, vamos con video. Número 1, además de haber practicado gimnasia y ballet, también le gustan los deportes como el fútbol, basquetbol y hockey sobre hielo. Número 2, además de ser una destacada actriz y modelo, se preocupa mucho por ayudar a la sociedad, ha apoyado varias campañas para las mujeres que padecen cáncer de ovarios, víctimas del SIDA, niños y jóvenes de escasos recursos, y también es embajadora de la buena voluntad de UNICEF desde 2012. Número 3, a menos de que se trate de un evento especial como una premiere de sus películas, su hora de dormir son las 9 y 30 pm, si se pasa de tiempo en la computadora o dispositivos móviles, su mamá se los confiscará por dos meses. Número 4, ella era una de las candidatas para ser la protagonista en la adaptación cinematográfica de los juegos del hambre. Número 5, Chloe no dice groserías, a ella le inculcaron que hablar con palabrotas demuestra falta de educación. Número 6, aunque es muy cuidadosa con su vida privada, fue novia de Brock King Beckham, hijo de David y Victoria Beckham. Número 7, como parte de su entrenamiento para hacer los movimientos de Hit Girl, fue preparada por el equipo que entrena a Jackie Chan. Número 8, ella adora ser personajes que no tengan nada que ver con ella, de manera que la mayoría de sus papeles son en cintas de acción y de horror. De hecho, estuvo a punto de ser la sirenita en una adaptación que no era animada y que no tiene nada que ver con Disney, pero desgraciadamente se salió del proyecto. Número 9, ha hecho varios trabajos como actriz de doblaje. Destaca la princesa Kaguya, de los estudios Ghibli, en una versión para Estados Unidos. Número 10, ella tiene cuatro hermanos mayores, así que si quieres andar con ella, la tienes un poquito difícil. Uno de ellos es su representante, y generalmente, por lo menos, uno la acompaña a sus filmaciones y eventos especiales. Estas fueron las curiosidades sobre Chloe Grace Moritz, esperemos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video, y si tú conoces algún dato interesante sobre Chloe, no olvides comentarlo.